de Amparo Custodio toma ya las riendas de este ayuntamiento municipal y juramentado como vicealcalde quien era regidor Amado Gómez. Interesante de verdad, los veganos merecemos pues una alcaldesa y una vega tranquila y que siga en prosperidad como la llevaba el ingeniero Kelvin Cruz, de verdad que sí. Y Amparo Custodio que le acompañó como vicealcaldesa había renunciado pero de acuerdo a las medidas y tantas controversias que hubieron regresó porque en la sala capitular en su gran mayoría aprobó de que ella fuera la alcaldesa y la asumió a partir de ayer. La oposición ha hecho su piquito, ha querido rebalar, ha querido patalear pero la oposición debe de entender que la oposición tanto del PLD como la fuerza del pueblo juntos sacaron un 13%, Kelvin Cruz y Amparo Custodio sacaron el 77%, entonces por ley ganaron ellos que ella haya renunciado y decidió regresar porque el pueblo, la junta de vecinos lo pedían. Los regidores, por favor queridos regidores de la oposición, no patalear tanto, aguántense al 28, traten ustedes de hacer buen trabajo en conjunto para el beneficio de nosotros los veganos y del país también porque cuando una provincia o un municipio está en divinirete ya eso es noticiata internacional y le hace daño al país. Entonces, si Amparo fue la que ganó de buena lista, ¿a quién vamos a poner? Ellos, la oposición mandan a algunos a que se hagan elecciones de nuevo pero tampoco lo contempla la ley, es decir, que estaría fuera de la ley. Si está dentro de la ley de que Amparo, que participó y junto con Kelvin, el pueblo vegano decidió y votó por ella, ella sea la alcaldesa y además que es una profesora que tiene una experiencia, fue regidora, vicealcaldesa por varias ocasiones. El presupuesto participativo lo trabajó ella. Tiene una gran experiencia del presupuesto participativo, tiene experiencia con los campamentos municipales de verano desde cuando Fausto Ruiz era alcalde. Una maravillosa gestión de Fausto Ruiz y Amparo Custodio y es una mujer que sabe trabajar decente, amable, afable y una mujer cercana. Amparo Custodio es una mujer buena y de Dios. ¡Felicidades para todos los veganos!